¿Qué es la iniciativa del Cabildo? ¿Qué es la iniciativa del Cabildo? ¿Qué es la iniciativa del Cabildo? Desde el síndico, el secretario general, la presidenta municipal y los 15 regidores. Aquí tengo el documento donde le hicimos llegar a la presidencia la solicitud de la modificación del reglamento. Y lo que ahora pretendemos, los integrantes de Morena, es ir a las calles y pedir el respaldo de la gente con firmas, como aquí lo mostramos en la lona esta que tenemos en la parte de atrás. Y le estamos pidiendo el respaldo a la gente para que fortalezcamos esta solicitud de iniciativa. Nosotros pensamos que es importante el apoyo de la gente en esta solicitud y hacer hincapié en que es un derecho que ya está dentro del reglamento, pero está contemplado de manera ambigua y nosotros estamos pidiendo que se haga de manera muy expresa y que la gente pueda, los grupos vulnerables de estudiantes, adultos mayores y discapacitados, pueda ejercer ese derecho y directamente en el autobús se le haga el descuento. Con la presentación de un medio de identificación, ese es el objetivo de esta iniciativa. Esta iniciativa que se va a llevar a cabo ahora, esta lucha social, es debido a que toda la ciudadanía conoce perfectamente las condiciones en que se encuentra el transporte público. Todo ese reclamo popular, ahora Morena respalda también. Estamos en unos momentos donde el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha incitado precisamente a que se busque a la gente que sea participativa, a que la gente se integre a toda esta situación de que seamos partícipe de los problemas que se enfrentan en el municipio, en el estado, en el país. Tenemos la muestra de lo del Tren Maya, las firmas, tenemos la muestra también de cuando se recolectaron las firmas para la reforma energética, para lo del aeropuerto. Y creemos que es muy viable que ahora la ciudadanía participe también en lo del transporte público. Ya el Congreso regresó de nueva cuenta para que el Cabildo vea el asunto, como dijo el compañero Erick Sánchez Córdoba, de la ciudadanía. Vamos a ir a las colonias, a las escuelas, para que esto hace participativa a la gente. Entonces, vamos a necesitar, por supuesto, mucha difusión. El exhorto a la presidenta municipal también a que esto es de beneficio para muchísima gente en Cancún, que se gasta mucho dinero, alrededor de 40 pesos por un estudiante, ya le sale muy caro el ir a la escuela a 10 pesos. Los que toman dos transportes para llegar a la escuela y dos de regreso son 40 multiplicado por el mes, pues ya es considerable. Entonces, sí es necesario que se aplique el descuento de una forma sencilla y eficaz. A toda la ciudadanía en general para que nos apoyen con sus firmas, que nos apoyen para apoyarlos en el descuento directo en el transporte público. Como bien dicen los compañeros, esta es una causa social que queremos que llegue el beneficio directo a la ciudadanía. Entonces, los invitamos, están totalmente invitados a todos, a toda la ciudadanía de Cancún, que por favor nos apoyen con sus firmas. Vamos a estar en las universidades, en las preparatorias y en las primarias y en centros públicos. Y vamos a tener módulos, brigadas, para que ellos se acerquen a realizar su firma. Muchas gracias.